Vamos a hablar de un futbolista muy conocido en el mundo también por su belleza, él es David Beckham, pero dicen que se está quedando calvo, nos cuenta Infobae.com. El deportista salió con su familia a escenario y los paparazzi fotografiaron algo que le hubiera gustado disimular. Es el futbolista de los mails y un estilos que próximamente tendrá que optar por uno solo, dicen, la cabeza rapada. A los 36 años le están jugando una mala pasada a Beckham, quien le empezó a afectar la caída del cabello, que es algo muy común en los hombres. Los paparazzi tomaron una imagen de él cargando a la recién nacida Harper y acompañado de su esposa Victoria, pero un zoom de la fotografía revela en la incipiente calvicie de Beckham, como se puede ver en esta fotografía. Hace pocas semanas el deportista apareció en un sketch, en el comediante James Corden ya había dado a entender que las cosas no andaban demasiado bien con su cabellera. Para la mujer le decimos que da lo mismo, pelado se ve guapo igual.